¡Buen día! ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo hoy? Sí, todo bien. Bueno, hacía un tiempo que no hablábamos acá. ¿Por qué vas a jugar? ¿Cómo estás de la lesión que dejaste atrás? ¿Y cómo te sentiste en el ensayo para tu regreso hoy? Bueno, la verdad que contento porque evolucioné muy bien, pero más que nada me recuperé mentalmente, que era lo que me afectó, el venir acá, todo el entorno nuevo, el cambio de ciudad. Así que nada, me sirvió esta lesión para acomodarme a lo que es la ciudad, acomodarme a lo que es el club, y a reflexionar un poco en los sentimientos de uno, que es lo que me jugó en contra, así que estoy feliz porque me encontré conmigo mismo y ya sé las cosas que tengo que hacer para jugar en Juventus y contento porque dejé la lesión atrás. Y bueno, si Dios quiere, el sábado vamos a jugar al titular. ¿Con las pelotitas? Eso nunca se pierde. Lo que sí, me tengo que poner al 100 en lo físico y eso se va a ir ganando con los partidos. Uno con las pelotas siempre lo tiene adentro y bueno, ojalá que el sábado esté con todas las luces y pueda llevar al equipo. Al margen de que, obviamente, querés jugar de cualquier manera, Gliop dijo que te tiene en cuenta como delantero, como mediocapista por izquierda, y hoy te probó por el medio, más como media punta. ¿En qué lugar te sentís más cómodo? Y si te pudiste manifestar a Juan, ¿en qué lugar justamente? Sí, él sabe que yo atraer al delantero es donde más me gusta jugar, pero si cambia el esquema y quiere jugar como 4-4 hoy y me pone por izquierda, no tengo ningún problema. Banfield lo hice. Hice cinco años y medio que jugué en España a jugar por izquierda, así que no tengo problema. Bueno, pero él sabe que de media punta me gusta más. Brian, ¿te han dolido un poco las críticas sobre las dos lesiones que tuviste y también por el momento que vive el equipo? Sí. Ayer, estando en casa, sabía que venía a la conferencia de prensa y entonces consultándolo con mi papá, con gente que me quiere mucho, yo dije, ¿qué hago? ¿Me pongo en cassette y digo lo que la gente quiere escuchar o digo la verdad lo que uno siente? Y la verdad es que yo no puedo encontrar mis sentimientos y voy a decir lo que yo siento. Espero que no se lo tomen a mal y si se lo toman a mal no tengo nada para decir porque es lo que yo siento. El venir a Newell para mí era un sueño, que lo cumplí. Jugar en la cancha de Newell con la 10 era un sueño y lo cumplí. Y mi miedo, que siempre lo dije, fue cómo voy a ver al club, cómo voy a ver a la gente cuando me toque estar ahí, ¿no? Y la verdad que, sinceramente, la pasé muy mal. Y yo creo que es momento de reflexionar todos los hinchas de Newell, todos los que somos hinchas de Newell, y dejar de autodestruirnos entre nosotros, porque Newell necesita más que nunca de la gente, que es lo principal para nosotros. Nosotros cuando salimos a la cancha podemos estar sin cobrar, podemos estar problemas en la casa, pero cuando vemos a la gente cantar y que nos aplaude, eso no tiene precio. Entonces, vuelvo al principio a las preguntas que me hicieron, que me acomodé psicológicamente. Entonces, voy a pensar más en mí y no pensar tanto en los demás. O en si los pibes la pensión tiene colchón, o si la chica de patinaje cuando llueve no pueden hacer patinaje y le quieren más hacer el techo de chapa. Entonces, si uno es de buena onda, lo critica. Si uno es de mala onda, lo critica. Si uno es de la gente, lo critica. Si va al palco y canta, lo critica. Entonces, ya está. Creo que es momento de dejar de criticar y apoyar. Nosotros necesitamos de todo y tenemos que estar más unidos que nunca. Decías que tenías miedo de cómo ibas a ver vos el club cuando llegue y te lo viste mal. Tiene que ver con la parte institucional, con estas cosas que vos describías, de todos los problemas a diario que afronta el club. Y la otra pregunta es, porque también dijiste que si te había servido para reflexionar. Si alguien te pidió de la comisión directiva, del cuerpo técnico, que bajen los decibeles, que estés más tranquilo. No, ellos no se meten en mi vida personal. Los decidí yo. Y después en la institucional nos quisieron bajar de todos lados. Y no pudieron. Entonces, creo que es más un movimiento político. Por lo que yo puedo llegar a entender que es muy poco. Entonces, lo de la verdad en frente pierden 4-0 y nos critican a nosotros. Pierden la selección y lo critican a Newell. Por eso yo a veces llevo el estadio o no con la prensa de Rosario Noble. Porque parece que en Newell está todo mal. Y entonces, por eso digo que más que nunca ahora Newell tiene que estar más unido que nunca. Y nosotros necesitamos a los hinchas. Estamos viviendo un momento malo en la tabla de posiciones. Estamos recuperando el club en el institucional. Los dirigentes están haciendo lo posible para poner las cosas en orden. Entonces, a lo que nos salva a los futbolistas son los hinchas. Y entonces, sabemos que estamos en un momento malo y es donde más nos tenemos que unir. Brian, ayer un compañero tuyo me contaba. Bueno, han tenido un gesto de firmar planillas que hay que presentar en Superliga. Cuando en realidad todavía no han cobrado a voto. Tienen cheques para esta semana. Bueno, es por ahí una actitud de apoyo en este momento. Tan difícil para una comisión delictiva cuestionada de parte de ustedes. Este nuevo plantel que ha formado el Chocho. Sí. Como te digo, nosotros tenemos que tirar para el club. Igual está por encima de cualquier nombre, cualquiera. Entonces, yo jugando en Banfield, clasificamos en el Libertador y estábamos 5 meses abajo. Y nunca salimos a decir nada. Entonces, nos pusimos todo el chip de... Bueno, si no cobramos los más pibes los ayudamos y los demás apechugamos. Así que, si no quieren que siga haciendo las publicidades para la tele, la voy a seguir haciendo porque por ahí cobro por ahí, ¿entendés? Pero, nosotros le vamos a dar una mano al club. Y tenemos que estar más unidos que nunca. Entonces, si tenemos que firmar la planilla, no vamos a firmar, no vamos a confiar. Es cuestión de confiar y de salir adelante. Porque los resultados después, si nosotros estamos todos unidos, se van a dar. Recién mencionabas a la selección. ¿Qué te generó anoche el partido del Dio Messi? Y bueno, llegaron hoy a la Bella Vista y ver esa bandera que hay en el hotel. No, la verdad que es un orgullo, ¿no? Tener un jugador así. Encima de hincha el nivel. Los más grandes estamos ahora, siempre. Y la verdad que es un alivio bárbaro. Por él, por él más que nada. Porque hablando con mis amigos, con mi primo, con mi viejo, lo critican a Messi, no lo van a criticar a nosotros. Son malos los periodistas, son malos. Algunos. Algunos la zafan. Bueno, hubo un canto ayer contra la prensa. Pero después se rompió una veda de un tiempo importante. Y Messi habló de un mensaje de unidad, ¿no? Para lo que viene, para el Mundial. ¿Crees que por todo lo que pasó en el fútbol argentino, por todo lo que se sufrió en estas eliminatorias con tres entrenadores, con lo que fue la renuncia de Messi cuando se perdió final de Copa América, ¿crees que por ahí es un momento de una refundación del fútbol argentino? ¿Después de, bueno, la desaparición de Grondona y todo esto que vivimos en el día a día? Pero es lo mismo de siempre. Lo que te dije antes. A mí se me critica porque yo hago videos en Instagram porque hago... Y yo lo que hago es darle alegría a la gente. Yo cada vez que voy a la tele o que hago videos, la gente me manda miles y miles de mensajes. Tengo más de un millón de seguidores. Y seguí con esa alegría. Entonces, lo que le falta al argentino es alegría, unión. Imaginate si el país este sea unido. Lo que sería. No es para nadie. Entonces, es una reflexión de todo. Tanto en lo humano como en lo futbolístico. Y que mientras más unido estemos mejor. Hay que dejar de tirar mala onda o tirar para abajo y tirar para arriba que siempre van a venir mejores las cosas. Brian, volviendo a lo futbolístico. Y a Newell, ¿qué es lo que más te pide Chocho? La semana pasada te vimos hablando con él. Ya estás entrenando a la pari. ¿Cómo estás para el duelo del sábado? Bien. Me sirvió esto del parate para ponerme bien físicamente. Para evitar cualquier tipo de lesión. Entonces, lo que hablábamos más tácticamente. Que él me pedía si jugaba por izquierda como quería quedar el retroceso. Y después si jugaba de media punta, la movilidad y la llegada que quería que sea del equipo. Así que, estamos teniendo buena comunicación. Mis compañeros cada vez están jugando mejor. El tema es que no se ven los resultados. Y eso influye mucho. Así que, esperemos que empecemos a ganar, que es lo importante. Y con respecto al plantel, ¿con qué grupo humano te encontraste? ¿Y qué grupo se ha formado en estos dos meses? Y los chicos que estaban del año pasado, la verdad que no la pasaron bien. Pero este año cambiaron el chip. Tenemos mucha gente joven. Es un proceso nuevo que hay que acompañarlos. Y que nos va a dar frutos para lo que se viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!